Gracias por seguir con nosotros en Responsabilizarse, el día de hoy estamos hablando sobre filantropía comunitaria y conoceremos específicamente cuáles son esos proyectos y acciones que está realizando Visión Mundial en Nicaragua y para ello tengo el privilegio de conversar el día de hoy en estudio con Victoria Peñalba quien es directora de Sostenibilidad para Visión Mundial Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador Gracias por acompañarnos, sin duda ustedes realizan un trabajo extraordinario, no solamente en Nicaragua a favor de la niñez y en este contexto que estamos viviendo de pandemia, pasamos también por dos huracanes donde muchas comunidades quedaron vulnerables y sabemos que ustedes están uniendo esfuerzos en este sentido me gustaría Victoria empezar preguntándole específicamente cómo trabajan ustedes el concepto de filantropía comunitaria Muchas gracias por tenerme en el programa, te cuento que Visión Mundial llegó hace 30 años a Nicaragua y específicamente en respuesta a una crisis humanitaria como fue el huracán Juana hace 30 años entonces en esa ocasión respondimos a las necesidades primarias pero vimos y encontramos las grandísimas necesidades en las que se encontraba el país de manera que World Vision decidió instalarse ya en Nicaragua para emprender sus programas entonces World Vision tiene programas de patrocinio a nivel mundial en Nicaragua tenemos patrocinado a más de 40.000 niños en 19 programas de área estamos hablando en 10 departamentos del país, en más de 510 comunidades donde entonces se establecen programas de larga duración en las comunidades donde se emprenden programas técnicos, programas técnicos en educación programas técnicos en agua y saneamiento y resiliencia ante el cambio climático y también tenemos nuestro programa técnico bandera que es la protección de la niñez entonces a través de estos tres programas técnicos nosotros podemos entonces crear programas sostenibles e integrales en las comunidades dirigidos a las niñas más vulnerables del país adicionalmente hay otros proyectos en otras temáticas que sobrepasan digamos el área de influencia de estos 19 programas de área y nos dirigimos entonces hacia temáticas como seguridad alimentaria respuesta ante desastres naturales, violencia de género, salud sexual y reproductiva entre otros ¿verdad? en el resto del país ¿En qué departamento específicamente ustedes están trabajando? ¿Cómo identifican las necesidades en las comunidades? Bueno nosotros tenemos un monitoreo real de las necesidades a través de nuestros programas de área entonces ahí medimos digamos las diferentes situaciones de pobreza por ejemplo medimos los términos cuántos niños están en situación de pobreza cuántos niños están en fragilidad, cuántos niños están en las escuelas, cuántos niños hay con discapacidad cuántos niños tienen padres que están en el desempleo por ejemplo etcétera etcétera hay un montón de indicadores que debemos de poder cumplir para nosotros entrar en una comunidad deben de haber al menos 3.500 niños en una área geográfica para que nosotros podamos intervenir digamos y traer todos los programas que nosotros tenemos pero a través de este monitoreo real se hacen encuestas de seguridad alimentaria de la situación de vulnerabilidad de la niñez y esa es la manera en la que nosotros decidimos y también compartimos con los donantes sobre las necesidades más dolidas que tiene el país En estos contextos o en este contexto tan difícil como la pandemia pasamos por el huracán ETA e IOTA sabemos que ustedes están apoyando a muchas comunidades ¿Cuáles son esos proyectos específicos que tienen hasta el momento? Bueno, en la respuesta de ETA e IOTA primeramente hicimos un llamamiento a nuestra sede global en World Vision para el apoyo en este momento se han invertido alrededor de 1.2 millones de dólares en la respuesta humanitaria de ETA e IOTA esto a través de diversas fuentes de financiamiento debemos decir que tenemos financiamientos de fuentes como el Buró de Asistencia Humanitaria de UNICEF, de privados, de fondos de empresas privadas muy importantes también para la contraparte de donaciones en especie que también complementan de enorme manera la participación nuestra en esta respuesta humanitaria también el asocio con otras ONG de respuesta humanitaria ha sido clave de manera que podamos llegar realmente a los beneficiarios tanto en la zona del Caribe Norte en esta ocasión estamos en Bilwi, estamos en Ciuna estamos en Prinzapolca específicamente y en la zona norte que fue duramente afectada por los huracanes tenemos un seguimiento pues también muy cercano a estas comunidades hemos brindado ayuda primaria pero la respuesta de visión mundial no solo es la ayuda primaria en un primer momento es salvaguardar la vida de las personas pero luego viene una tensión ya más profunda en los temas de atención psicosocial crear espacios amigables para los niños y niñas por ejemplo durante su permanencia en los albergues debíamos de implementar estos espacios amigables y protectores de la niñez también educación en emergencia que los niños no se desconecten totalmente de la educación sino que continúen sus ciclos escolares y sus estudios a través también de unos grupos especializados para continuar sus estudios entonces la verdad es que la respuesta de los y las nicaragüenses y de la cooperación ha sido fundamental para la respuesta y debemos decir que acá nos apoyaron en su momento para el llamamiento de que todos somos nicaragüenses entonces las personas de los Estados Unidos, de Canadá, de España en fin, se movilizaron los nicaragüenses para poder ayudar a nuestros hermanos en la costa caribe ¿Cómo lograr que un proyecto social sea sostenible? ¿Cómo han hecho ustedes a lo largo de estos años? Bueno, nosotros tenemos un sistema de monitoreo y evaluación muy estricto el tema de rendición de cuentas también es otro componente importante nosotros rendimos cuenta a nuestros donantes nuestras donaciones además nuestras intervenciones son pertinentes a las necesidades y tenemos programas muy dirigidos para atacar, digamos, los temas más vulnerables entonces, por ejemplo, en estos tiempos se están haciendo estudios en el tema de seguridad alimentaria el tema de migraciones el tema de protección de la niñez el aumento de la violencia cómo podemos incidir a través de campañas para eliminar la violencia contra la niñez y en fin, realmente es un trabajo sostenido de muchos años y con mucha experiencia compartida de más de 100 países en el mundo en que está Visión Mundial ¿Qué han podido identificar ustedes a través de estos proyectos en el país? Bueno, en primer lugar queremos decir que realmente somos una organización con valores cristianos de respuesta humanitaria y esos valores cristianos nosotros los ponemos de primero siempre en todas nuestras acciones y vemos cómo las poblaciones son resilientes es impresionante cómo las familias son resilientes su fe es muy muy poderosa y eso los impulsa a unirse a este tipo de programas a colaborar tenemos una cantidad de voluntarios en las comunidades que participan diariamente más de 800 voluntarios en Nicaragua desde las comunidades participando protagónicamente en el bienestar de las niñas nicaragüenses Victoria, ¿por qué es importante que las organizaciones, empresas y Estado realicen este tipo de alianzas a favor de las comunidades? ¿Qué se logra con esto? Bueno, nosotros sabemos que solos no podemos hacerlo todos y necesitamos definitivamente del apoyo de la empresa privada de las estructuras institucionales que apoyen la gestión nuestra en las comunidades hay muchos programas que necesitan permisos que necesitan de apoyo económico de apoyo técnico de apoyo en especies entonces el contar con este tipo de alianzas con las empresas de responsabilidad social empresarial que tienen sus proyectos en diversas comunidades y poder integrar todo eso para el bienestar de la niñez es lo que se necesita en Nicaragua y creo que hemos dado pasos importantes y esta respuesta ha sido verdaderamente reveladora hemos tenido a muchos grupos empresariales apoyando juntos vamos a superarlo entró con el tema del COVID y otros también entonces no solo ha sido el COVID sino también Etiota y entonces ha sido realmente pues importante el involucramiento y las alianzas estratégicas porque además la cooperación ahora quiere que trabajes en consorcio en consorcio con las ONGs locales en consorcio con los comunitarios en consorcio con las ONGs internacionales y obviamente con las estructuras institucionales ¿cómo pueden las empresas aliarse con Visión Mundial para apoyar a las comunidades? bueno nosotros pueden encontrar información nuestra en nuestra página web en todas las redes sociales estamos continuamente informando sobre todo lo que hace Visión Mundial como parte también de la transparencia de nuestra organización estamos continuamente compartiendo los reportes de avance fotos de los proyectos testimonios de los comunitarios que creo que es importante hacer esa parte de regresarle a nuestros donantes y empresas pues todo el apoyo que nos dan Victoria gracias por habernos acompañado sin duda ustedes realizan un trabajo maravilloso en nuestro país tuve la oportunidad de ver su reporte de sostenibilidad me gustó muchísimo y qué bonito que existan estas organizaciones cristianas humanitarias ayudando a nuestras comunidades nicaragüenses sobre todo a favor de la niñez de nuestro país muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en responsabilizarse muchísimas gracias a ustedes muchas gracias estábamos conversando con Victoria Peñalba quien es directora de sostenibilidad para visión mundial Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador de esta forma hacemos una pausa comercial ya volvemos